Salida no demora, colocan bien al 2, la EFA Selecta, rompan fila porque arrancan, brincan la punta, Snapper Crew una cabeza contrasofiada, Leitraud avanzando en la parte de afuera, en el cuarto lugar, viene moviendo la pupila del Kinaidosa, al Mayanera Manía, Bliss Madanda, Palo de Rosa, la EFA Selecta va quedando en el último lugar, recta ya, los últimos, 650, la punta la mantiene Snapper Crew contra sofiada, 23-1, sofiada una cabeza y afuera al Mayanera Manía, adentro Snapper Crew, Bliss Madanda, se va acercando peligrosamente y paulatinamente por la parte central de la pista, en la recta queda dividendo ya, la punta la mantiene sofiada, afuera está avanzando Bliss Madanda, adentro Snapper Crew de Bliss Madanda, por la parte central de la cancha, afuera está avanzando al Mayanera Manía, adentro está avanzando Palo de Rosa, avanzando Rowdy en el embalaje con Snapper Crew de Palo de Rosa, pegadito a la valla, empareando, dominando y pasando de largo con el medio, claro, Iván Castillo Ruda, gana Palo de Rosa, segunda Snapper Crew de la EFA Selecta, en el medio Leitraud y afuera al Mayanera Manía, sofiada con Bliss Madanda. Gracias por ver el video.